¡Oh, sí! ¿No adoras estas frescas mañanas de otoño? ¿Odiaría ser Lampiño en un día como este? Nos vemos después de la escuela, señor Gato. ¡Es como un invernadero! ¡Dentro de un sauna! ¡No puedo! ¡Continuar! ¡Demasiado calor! ¡Sálvate! ¡Deja el refresco! ¡Está bien! ¡Hola, Coop! ¡Beggy! ¡Ay, estoy dando una fiesta en la piscina! ¿Te gustaría venir? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡No, no! ¡Lo siento! ¡No podemos ir! ¡Es que la tela de nuestros trajes de baño nos da sarpullido! ¡Hasta luego! ¡Ah! Dijiste que nunca hablarías de sarpullido. ¿Y quién rechaza una fiesta en la piscina en el día más caluroso? Cuando se trata de evitar a Phoebe, ese es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. ¡Hola, papá! ¡Ya llegué! ¡Demasiado calor para hablar! ¡Hay paletas heladas en el congelo! ¿Papá? ¿Estás bien? No parece estar bien. Un caso clásico de golpe de calor. Golpe de calor. ¡Espero que eso tenga cura! Entonces, ¿qué pasa, papá? Fue mi octava fiesta de cumpleaños. Un día igual a hoy. La temperatura era sofocante. Todos se divertían. ¡Oye, ese eres tú de niño! No por mucho tiempo. Este es el día que se acabó la inocencia. ¡Observen! Aquí tienes. Hace suficiente calor para hornear el sudor de un ogro. ¡Es demasiado fiel! Congelados. Duen, DC y yo recibimos todo el impacto de esa horrible pista. Un triebol cuatro hojas. Parece que este es mi día de suerte. ¿Eso era lo que yo creo? Siempre deseo ver criaturas raras, pero esta es la única vez que desearía que fuera un engaño. Yo también deseo que lo fuera, pero todo fue muy real. Hasta hoy, Duen ni siquiera puede mirar un pastel de cumpleaños. A DC y los artículos de fiesta le dan ataques, y a mí las olas de calor me provocan escalofríos. Si la temperatura alcanza el umbral del mini bikini, ese horrible momento de historia de vecindario volverá a repetirse. Mi único consejo para ustedes es que vivan, ¡vivan chicos! Mientras aún haya tiempo. Porque al igual que yo, sus recuerdos de la infancia están a punto de quedar marcados. Para siempre. Les habla el sujeto del tiempo. Es otro frío día de otoño en Ciudad Imperio, pero en la cercana Busville continúa la ola de calor. A esa madre naturaleza es una dama caprichosa. ¿Cómo una ola de calor nos afecta a nosotros y a nadie más? Es barométricamente imposible. Normalmente sí, pero he tenido experiencia con lo imposible. No sé cómo, pero está haciéndolo, y nosotros vamos a averiguar cómo. Está haciéndolo. Ajá. Dizzy, Bert, mejor llama a Dwayne. El bikini está en el tendedero. Repito, ¡el bikini está en el tendedero! Está jugando con alguna clase de aparato, pero no puedo distinguirlo. Prueba mis espiobinoculares con acercamiento. Solo siente el peso. ¿Tú llevas estos en los bolsillos todo el tiempo? Claro, son muy pesados para el cuello. ¡Te atrapé! ¡Señor Gato está atrayendo el calor! ¡Míralo! ¡Wow! Así que ese es su plan. Va a hacer de nuestro mundo un lugar más caluroso para los gatos alienígenas. Y puedes apostar que lo siguiente es la invasión. ¡Peor que eso! Está empujándonos un paso más cerca de... ¡El umbral del mini bikini! ¡Debemos detenerlo! ¡Yo no quiero terminar como tu papá! ¡Me gustan los pasteles de cumpleaños y las fiestas! ¡Contrólate! ¡Tenemos que pensar! No me importa que tan avanzada sea la tecnología del señor Gato. Él no puede estar controlando el sol a distancia. ¿Y qué está controlando? No estoy seguro de lo que es, pero sé dónde está. Echa un vistazo. ¡La torre de agua! ¡Oh, no! ¿Tenemos tiempo para rellenar nuestros pantalones con paletas heladas? ¡No hay tiempo! ¡Y nos las comimos todas! ¡Vamos! ¡Hola, Coop! ¡Ven a nadar! ¡El agua está tan fría! ¡La, la, 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 la! ¡No puedo irte! ¡La, la, 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 la! ¡Vinimos tan rápido como pudimos! ¡Estamos aterrados! ¿Estás seguro de que tenemos que hacerlo? No lo sé, no lo sé. Pero sí estoy seguro de una cosa. Si no aprovechamos esta oportunidad de conquistar nuestro miedo, él nos conquistará a nosotros. ¡Es fuerte! ¡Agua! ¡Agua! ¡Es un transmisor satelital! ¡Entonces así es como lo está haciendo! ¡Ja! ¡Hora de echar agua fría sobre el plan de Señor Gato! ¡Bombas! ¡Fuera! ¡Prepárense! ¡Nos acercamos al momento! ¡El punto del no retorno! ¡El umbral del mini bikini! ¡Oh, rayos! ¡Estoy viviendo todo de nuevo! ¡Eso es un artículo de fiesta! ¡Si sale algún ruido, me voy a enfermar! ¡No creo que pueda hacer esto! ¡Tengo una compañía de bolichas en la que pensar! ¡Y una familia! ¡Y tres tortugas! ¡Twin! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tenemos que hacerlo! ¡¿No lo ves?! ¡Esta es nuestra oportunidad de acabar el sufrimiento de erguirnos y decirle al mundo que la señora Manson y su cuerpo en bikini no va a perseguirnos más! ¡Tener finalmente nuestro pastel de cumpleaños y comérnoslo también! ¡Esto está yendo demasiado lejos, Señor Gato! ¡Un montón de gente inocente va a sufrir debido a tu magnifreidora solar! ¡Sí! ¡Acelerar el calentamiento global tendrá consecuencias terribles! ¡Las cosechas fracasarán! ¡Los casquetes polares se derretirán! ¡Las ciudades quedarán bajo el agua! ¡De hecho, estaba pensando más en el sufrimiento causado por ver en bikini a la señora Manson! ¡Oh, sí! ¡No me lo recuerde! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Goop! ¡Deja de tontear y pon fuera ese transmisor! ¡Estamos a seis grados de separación del umbral de mini bikini! ¡Estoy en eso! ¡Estoy en eso! ¡Ah! 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 ¿Puedes prestarme estos? ¡Ah! 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 ¡Mirme, amigos! ¡Podemos hacerlo! ¡Es demasiado piel! ¡No puedo mirar! ¡No! ¡Pero, señor Gato, puede! ¡Arrójame los binoculares! Está bien, pero si los dejas... ¡Arrójalos! ¡Ahora! ¡Oh, no, señor! ¡Tú causaste este horror, señor Gato! ¡Ahora contémplalo! ¡Mira lo que has hecho! ¡Lástima! Justo cuando estaba preparándome para eliminar un poco de esta psoriasis... ¿Lo ven? ¡Lo hicimos! A partir de ahora, todo va a estar bien. ¡Ah, sí! ¡El pastel de cumpleaños nunca supo tan bien! ¡Esto sabe a victoria! ¡Te quiero, viejo! ¡Yo también te quiero, viejo! ¡Hace frío afuera, pero adentro aún está agradable y tropical! ¡Sí! ¿Quién necesita a Phoebe cuando tenemos nuestra propia piscina climatizada? ¡Gracias, señor Gato! ¡Gracias! 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 ¡Trágate mi polvo ambientalmente amigable! ¡Mejor vayan adentro, chicas! ¡Estoy tan ardiente que causo calentamiento global! ¡Hai-ho! ¡Crim blanca! ¡Y tiene llamas en los costados, así que es muy veloz! ¡El señor Weber está adjudicando puntos por proyectos de reducción y reciclaje y controlará cuánta electricidad usamos! ¡Sólo lo enchufamos y evaluamos si la casa es energéticamente eficiente! ¡Oh! ¡Tenemos que hacer feliz a ese conejito! ¡Adiós, sistema de juego derrochador de energía! ¡Ah! ¡Las paletas y pelotas son mejores para el ambiente! ¡También lo son las mantas! ¡Instalaremos bombillos ahorradores de energía y usaremos el tendedero en vez de la secadora! ¡Ah! ¿A eso llamas tú ahorrar energía? ¡Yo llamo perderla! ¡Estamos reciclando nuestros electrodomésticos viejos y comprando nuevos que ahorran energía! ¿Oh, sí? Pues... ¡Nosotros también! ¡Papi! ¡Coop se llevó mi secador de cabello! ¡Usa el sol, dulzura! ¡Es el secador de la Madre Naturaleza! ¡Reemplazar nuestro calentador de agua con paneles solares hará sonreír a esos conejitos peludos! ¡Te llevo mucha ventaja, Bert! ¡No te preocupes, papá! ¡Mi proyecto de reciclaje nos pondrá muy por encima! ¡Te llevo mucha ventaja, Coop! ¡Mejor empezamos! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En tu cara, Burtonberger! ¡Estás navegando hacia la derrota! ¡Sigue soñando, Henry! ¡Los Burtonberger aún no han empezado a pelear! ¡Digo, conservar energía! ¡Sigue hablando! Mi generador eólico convertirá todo ese aire caliente en electricidad gratis. Mi aplastanator impulsado a pedal convierte botellas plásticas en ladrillos con los que puedes construir. Mi fertilizador Rex come desperdicios de cocina y los convierte en rica tierra para sembrar. En las narices de ambos, Burton Burger. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. ¿Qué pasa? Estamos haciendo llorar a los conejitos. ¡No! ¡Un panda, no! No puede ser mi nuevo reloj despertador ecoamigable. Se comió mi cereal. ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¿Dónde está, señor gato? ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¡Tengo que ganar esa bicicleta! ¡A eso llamas reciclar! ¡Yo lo llamo perder! ¡Esa bicicleta es mía! ¡En tus sueños! ¡Yo la ganaré! ¡Mi aplastanator va a aplastar a la competencia! ¡Oh, sí! ¡Mi fertilizador Rex lo devorará todo! ¡Vas a caer, Dennis! ¡En tu cara, Puerto Berger! ¿Qué está pasando? Creo que... nos convertimos en nuestros padres. ¡Noooo! ¡Esta locura tiene que terminar! Vamos a vivir como los pioneros, Millie. No se puede ser más ambientalista que eso. Pero, papi, ¿qué pasa si tengo que ir al cuarto de las niñitas? Aquí tienes. Voy a pedirle a la señora Manson que nos adopte a mí y al señor Gato. ¡Señor Gato! Oye, papá. Resolvimos que podemos compartir esa bicicleta genial. El metaron de mi fertilizador. Puede impulsar el aplastanator de co... Hagan lo que quieran, chicos. Pero yo aún tengo que vencer a Henry. Oye, Bert, ¿cuántos conejitos estás haciendo llorar hoy, eh? Hay algo raro. Mientras más ambientalista nos volvemos, más energía usamos. Estoy empezando a sospechar... ¡Sabotaje! ¿Sabotaje? Acuerda ahí, Bert. ¿A quién estás acusando de sabotaje? ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡La señora Manson dice que ella nos adoptará! ¿Sabotaje? ¿Señor Gato? ¡Los dos van juntos! ¿Y dónde ha estado últimamente? Nunca he estado tranquilo por tanto tiempo. Mejor lo buscamos. Pero primero, tengo que usar la pala. ¡Dennis! ¡Dale un vistazo a esto! No, gracias. No quiero. ¡Eso no! ¡Esto! ¡Papá tenía razón! ¡Sabotaje! ¡Una antena de comunicaciones! ¡Señor Gato debe usarla para coordinar las fuerzas invasoras! ¡Ven, Dennis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! Mantén los ojos abiertos por las... ¡Aaah! ¡Trampas! ¡La máquina de karaoke de 500 discos! ¡Miau! ¡Miau! ¡Maméu! ¡Maméu! ¡Miau! ¡Cuidado! ¡Se quedó sin discos! ¡Benny! ¡Koopel, interruptor de energía! ¡No! Señor Gato. ¡No! Estaba quemando un seremillón de kilovatios solo para ver televisión interestelar gratis. Oye, señor Gato, no eres más que un holgazán raro y morado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? Oye, Bert, parece que tu casa está a punto de despegar. ¡Oh, no! ¡Se está convirtiendo en un electroimán gigante! ¡Al suelo! ¡Señor Gato! ¡Ahí estás! ¡Ah! Debo haber cruzado unos cables. La próxima vez que instale paneles solares, le de las instrucciones. ¡Ja! ¿Instrucciones? ¡Eso es para aficionados! ¡Déjame probar! ¡Aún es mi turno! ¡Dotor no dura demasiado! Sigo sin entender cómo ganaste la competencia. ¡Fácil! Hacía dos meses que no pagábamos la factura de luz, así que la cortaron. ¡Viejo! ¡Es mi turno en la bicicleta! ¡No! ¡Aún es el mío! ¡Es el mío! ¡Suéltala! ¡Tú suéltala! ¡Créannos, chicos! ¡No llegarán a ninguna parte peleando! ¿Qué tal si la comparten? ¿En serio? ¿De dónde sacan ustedes estas ideas tan malas? ¡No es justo, viejo! ¿Por qué tú tienes la mitad con el asiento? ¡Ja, ja, ja!